Buenas a todos babachitos, estamos en un concurso de preguntas y os presento, estoy aquí con Nifer por allí Nifer no habla Con Alfa Cuando toques el vídeo Alfa tampoco habla, ¿tú qué vas aquí? Con Callebra, vamos a ver Y con Vito Voy con retraso Joder, nadie saluda, solo saluda o bien Ayla, ayla Joder ¿En serio la? No Bueno Este concurso va a ser de adivinanzas Alfa te estoy viendo Yo no fui Va a ser todo adivinanzas Y os voy a dar un poquito más de tiempo para que penséis con calma ¿Vale? No mucho, pero un poquito más Entonces, mira, me apetece empezar por Vito Joder A ver, te digo Bueno, os digo Las cuatro primeras son fáciles Vale, ya luego algunas son quizás un poco más difíciles que otras Pero las cuatro primeras Pero las cuatro primeras son fáciles Vito, todo el mundo callado Una señora que es muy pesada Viene, la echas y vuelve a la carga Así que esta lo repito Una señora Una señora que es muy pesada Viene, la echas y vuelve a la carga La señora Viene, la echas y vuelve a la carga Pues porque no sea un camión No La señora no es un camión, tío La señora camión Te rindes, ¿no? La señora camión La camioneta Es una mosca, tío La mosca La mosca Claro Ni fe A ver Atento, ¿vale? A ver Es verde como esmeralda Y no es joya De artesano Charla casi como un hombre Y tampoco es ser humano Te repito Es verde como esmeralda Y no es joya de artesano Charla casi como un hombre Y tampoco es ser humano ¿Qué podrás ser? Si quieres te lo repito Si no te ha quedado claro ¿Un loro? Sí Toma Un loro me ha salvado Y Kuku se lo sabía Es mi barricada rica Me estaban atacando ¡No! ¡Quieto, parado! ¡No! Le tiran foqueo A ver, atento, Alfa El morro muy afilado Y nada como muy pocos Todos dicen que en el mar Es como en la tierra el coco Normal El morro muy afilado ¿Te lo repito? Sí El morro muy afilado El morro muy afilado Y nada como muy pocos Todos dicen que en el mar Es como en la tierra el coco Ah, supongo que será el tiburón Sí ¡Bien! ¡Hale! ¿Qué estáis haciendo con el cristal? ¡En serio! ¡Hola! ¡Es que mira esta mierda! ¡Vale! Todo el mundo parado Que... Que voy Atentos, Gaya Llevo mi casita al hombro Camino sin tener... Caracol Vale, pues ya está Bueno, espérate un momento Déjame terminar por lo menos, ¿no? Era Llevo mi casita al hombro Camino sin tener patos Y voy marcando mi huella Con un hilito de plata Caracol Eric Jagger Bueno, a partir de ahora Creo que... Hay un poquito más de dificultad, ¿vale? ¡Pero si soy el único que has fallado! Pues te dije... Pues era fácil, no era difícil A ver... ¡Que la mosca! Es más... Pensaba... Pensaba que era la más... La más fácil de esas cuatro Bueno, a ver... Atento, ¿vale? Ya me queda claro Soy el más inútil Atento, mira Viste de chaleco blanco Y también de negro frac Es un ave que no vuela Y se sumerge en el mar Te la repito Viste de chaleco blanco Viste de chaleco... Viste de chaleco... Viste de chaleco blanco Y también de negro frac Es un ave que no vuela Y se sumerge en el mar Es un ave que no vuela 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 Y se sumerge en el mar Viste de chaleco blanco Y también de negro frac O sea, F-R-A-C Ah, vale, vale Joder, frac... Smoking, coño Qué bueno Vale Bien No, es que me ha confundido Lo de negro frac Y digo... Y digo... Me está pensando solo en pantalones ¿Qué coño? ¿Qué es eso? A ver... Atentos Callarse Soy una loca... Escucha Soy una loca amarrada Que solo sirvo para ensalada ¿Amarrada o amargada? Amarrada Soy una loca amarrada Que solo sirvo para ensalada Sí Soy una loca amarrada Que solo sirvo para ensalada No, él se me ha roto esto ¿Qué puede ser? Claro Soy... ¿La lechuga? Sí Toma Tengo que partirlo ya, eh A ver... Que me atacan, rinca Escucha Fui a la plaza Y las compré bellas Llegué a mi casa Y lloré con ellas Tobollas Eren Jagger Eren Jagger ¿Qué? Sí ¡Olé! A ver... Atento, calla ¿Vale? Sin ser rica Tengo cuartos Y sin morir Nazco nueva Y a pesar de que no como Hay noches que luzco llena ¿La luna? ¿La luna? Sí A ver, Vito Unos dicen Unos dicen que soy lento Otros que soy como el viento Unos que las penas quito Otros que el mar remito Te repito ¿Ya se ha acabado? Sí Unos dicen que soy lento Otros que soy como el viento Unos que las penas quito Otros que el amor remito ¿Qué es lo que digo? Vito, vas a morir Lento Que soy como el viento Y... El último trozo que era El amor quito El amor remito Unos dicen que soy lento Otros que soy como el viento Unos dicen que soy lento Unos que las penas quito Otros que el amor remito Es que estoy entre dos cosas Que son las mismas Pues decídete Te digo las dos cosas Y tú decides si eso no es Me tendrías que decir una Joder Por lo generalizo Pues el tiempo Sí Es que digo El tiempo o un reloj El tiempo o el reloj Un reloj Hombre, si es de oro Lo vende y... A ver Regalame un reloj Y te perdono lo que sea Eh... Atentos Nife Chiquita como un ratón Guarda la casa como un león Oh, que bonita Chiquita como un ratón Chiquita como un ratón Guarda la casa como un león Oh... Me gusta esa Chiquita como un ratón ¿Callame? Sí Joder Yo hubiera dicho mirilla Mirilla A ver Estoy viendo que voy a tener que coger el libro Que lo tengo ahí al lado Porque me voy a quedar sin pintura El libro... O ganamos los que estamos así Claro Sí Somos los soberanos No, vale Si me quedo sin preguntas Habéis ganado todos los que quedéis en pie Olé Olé Escucha La patita Quedan doscientes En una torre me ponen para que el aire me dé Sirvo de guía a los hombres y me sostengo de pie Ah, ¿cómo se llama esto? La... Lo del gallo La brújula El norte, sur, este y oeste La veleta esta Sí, sí, ya está La veleta La veleta Eh, deje de tirarme bolas de nieve A ver Atento Tiene un ojo y nada ve Por abrir no es cosa dura Sin embargo, por cerrar Sí que es cierra Y sí que es dura Eso ha suelado muy mal, lo siento He estado pensando toda la pregunta enano Vuelve a preguntar, por favor A ver Tiene un ojo y nada... Tiene un ojo y nada ve Por abrir no es cosa dura Por abrir no es cosa dura Sin embargo, por cerrar sí que cierra Y sí que es dura ¿Cerradura? Sí A ver A ver, pito Con la lluvia salgo Si cae agua me hincho Y con el sol me repliego ¿Con la lluvia salgo? Con la lluvia salgo Si cae agua me hincho Y con el sol me repliego ¿Qué coño se puede hinchar con el agua? Rinka, estaba pensando que si Vito no la sabe puedes pasar la pregunta al otro Sí Sí Déjame pensar Que sí, que sí Pero solo digo que como es jodida se puede pasar al siguiente Y ya que es jodida, pues oye, matas ahí a unos cuantos del tirón Eso lo podemos hacer para el siguiente concurso en todo caso ya Sí, sí Vito, dime algo ya Con el agua me hincho ¿Y con qué me...? A ver, te lo repito otra vez Con la lluvia salgo Si cae agua me hincho Y con el sol me repliego Con el sol me repliego Eso es... Lo único que puede llegar a salir con la lluvia Pues con que no sea una puta nube Esa es tu respuesta, ¿no? En la nube Nube, no puta nube Vale Pues no, el paraguas ¿Sí? No El paraguas Joder, pero como que... Eh, 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 eh A ver Escuchadme Dice Que se queme, que se queme A ver Cae de la torre y no se mata Cae en el agua y se desbarata Cae de la torre y no se mata Cae en el agua y se desbarata Vamos Vamos Estoy pensando Ajá Te repito Ni idea, la verdad Nada Cae de la torre y no se mata Ha cae de la torre y no se mata Cae en el agua y se desbarata Estoy buscando algo que se desbarate con el agua Tienes que quemar a Vito Vito falló, ¿verdad? Vito, sí ¡Eh! ¡Se ha quitado una! ¡Se ha quitado una! ¡Que han fallado dos! ¡Eh! ¡Tongo! ¡Vito tiene que morir ya! ¡Muere! ¡Míralo! ¡Muere! ¡Muere! A su sitio que el concurso no ha terminado ¡Vete a morir! Te voy a poner una correa, Vito Así que pa' allá Pa' allá toda la experiencia Bueno, a ver Alfa Dígame usted Como la piedra son duros Para el perro un buen manjar Y sin ellos no podríamos ni saltar ni caminar Los huesos Lo dices a un lobo, ¿sabes? Y yo que sé, que le va a tocar a Alfa esa pregunta Y a ver, Jaya Yo no sé por qué Pero te ha tocado una Que creo que es difícil Pero vamos, que creo que aún así no vas a morir Así que da igual Si no lo hacierto, tampoco Por la última pregunta que me queda O sea, bien Entonces, sería Los siete son hermanitos Y viven un solo día Cuando uno nace, otro muere Y así se pasan la vida ¿A día de la semana? Sí ¡Joder! Y me pensaba que era difícil Facilísimo Pues ya está ¿Ya está? ¿Se acabó? ¡Hole! Y yo pensaba Venga, tú has perdido No, ha perdido Vito Ha perdido Vito ¿Dónde está el quemado? Y me quema Vito, me cago en todo Quita la lava Pues ha ganado Nifed Ha ganado Alfa Y ha ganado Jaya ¡Ole! Lo siento, Vito Vito, tío Te dije que el color amarillo era malo Es el puto color amarillo Pues nada Espero que os haya gustado el concurso Y nos vemos en el siguiente ¿Qué te pasa, Vito, hijo? Hasta luego Y me está partiendo todo el escenario ¡Hasta luego!